Rey Reyes, integrante del grupo musical Menudo, murió este viernes, según informó su hermano Raúl Reyes, en un mensaje publicado a través de su cuenta de Facebook. Con un dolor enorme en mi alma, les informó que mi amado hermano Rey, falleció, escribió. Lida García Acosta manifestó su pesar por la muerte del artista, y en el momento del dolor, la familia pide espacio. Solicitan oración para sus familiares, amigos y fans en todo el mundo. Quiero ser, el amigo que recorre tu camino, que no importa la sorpresa del destino. La causa de la muerte, aún no se detalla. JCB Noticias No importa miedo, no importa la sorpresa del destino, día y noche siempre está la luz.